Señores, el martes a las 7.40 de la noche es el tercer encuentro de la emocionante serie de playoff entre Yankees y Boston, mientras que en estos momentos los indios intentan sobrevivir frente a los astros. Pablo Luis Santana con esta y otras informaciones deportivas. Pablo, adelante. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rafaelina. Bendiciones para ti. ¿Qué tal el fin de semana? Súper bien. Aunque agripada. Sigo agripada. Ese partido que dices está actualmente 1 a 0 en la cuarta entrada ganando a los indios de Cleveland frente al conjunto de los astros de Houston, los actuales campeones. Y decir además, como decía Rafaelina, que esta noche duelo de titanes, Boston y Yankees con el nativo de Sabana de la Mar. Veamos a continuación. El abridor quisqueyano de los Yankees, Luis Severino, tiene en sus manos la responsabilidad de tomar ventaja de la serie divisional de la Liga Americana ante los medias tragas de Boston, la cual está empatada 1 a 1. En tanto que los Dodgers buscarán finiquitar su serie contra los Braavos a las 4.30 de esta tarde. Continuando con las mayores, los cerveceros de Milwaukee blanquearon 6 por 0 a los Rockies de Colorado y de paso barrieron 3 por 0 a la serie divisional de la Liga Nacional para medirse ahora en la serie de campeonatos al ganador entre Braavos de Atlanta y Dodgers de Los Ángeles. El ex lanzador triollo de las Grandes Ligas, Pedro Julio Astacio, es el sexto deportista escogido para ser inmortalizado en el pabellón de la fama del deporte dominicano el próximo domingo 14 de este mes. La selección de Holanda complicó la permanencia de la República Dominicana en el campeonato mundial de voleibol superior femenino que se juega en Japón al derrotar en la madrugada de este lunes 3 sets por 0 y dejar el récord de las reinas del Caribe en dos reveses sin triunfos en la segunda ronda del evento. Dominicana se enfrenta este martes al equipo de México. En el plano local, el club atlético San Francisco goleó 8 a 0 al atlético Vega Real en el partido de ida de las semifinales del torneo de la Liga Dominicana de Fútbol celebrado en la Vega. El fútbol de la NFL continuó este lunes a las 8 y 15 de la noche con un único partido entre Washington Redskins y Los Santos de Nueva Orleans. En el automovilismo, el inglés Lewis Hamilton de la escudería Mercedes tiene ya asegurado en un 60% el Mundial de Fórmula 1 luego de conquistar en Suzuka el Gran Premio de Japón donde su rival, el alemán Sebastian Vettel de Ferrari quedó sexto y se puso a 67 puntos el cuatro veces campeón. Recordar que esta noche Yankee y Boston, 7 de la noche y decir además que también esta noche a las 7 de la noche el Santo Domingo Open de Tenis donde Roberto Sitte estará debutando por la delegación dominicana. Rafaelina, decidir que para finalizar Licea y Águila serán las 6 de la tarde fue reducido el horario del sábado 13 este sábado en la pelota local. Bueno, empieza ya el mambo, ¿verdad? Así es. Gracias. La rivalidad. Así mismo. Gracias, Pablo Luis Santana. Esas fueron las deportivas de hoy. Bueno, y con la entrada antes de los previstos fue la AES con 110 megavatios de los 300 que supuestamente o regularmente aporta al Sistema Eléctrico Nacional. Se prevé un impacto menor de lo programado con relación a los apagones. Esto, según informó hoy el director de Desurradamés, el Carmen, quien además dijo que el gobierno continúa disponiendo de recursos económicos extra para mantener el suministro de energía. Afortunadamente, se ha podido encender la planta de San Felipe, en Puerto Plata, y también se ha encendido la turbogás de Jaina. Esto le genera un sobrecosto altísimo al sistema, pero el gobierno del presidente Medida ha decidido cubrir esos costos y darle energía a la población. El Carmen, junto a Demetrio Lluver, es director de EGEID y representantes de otras empresas eléctricas analizaban con la Comisión de Energía de los Diputados cómo mejorar la calidad de la energía a la comunidad de Rancho Arriba de la provincia de San José de Ocoa, que durante años han padecido de un sistema de muy bajo voltaje. A ver qué nos cuenta Inmaculada Cruz Hierro sobre varias actividades que se estuvieron desarrollando durante el fin de semana en el país. Adelante, paso contigo. Muchísimas gracias. Y los dominicanos celebraron el éxito de la producción que llevó a escena Alberto Sayas durante la celebración de los 40 años de la dinastía Rosario. Desde que sonó el primer acorde musical con el contagioso merengue de los hermanos Rosario, solo eso bastó para que el público que abarrotó el Palacio de los Deportes el pasado sábado se pusiera de pie y bailara durante toda la noche y disfrutara de un majestuoso espectáculo que produjera Alberto Sayas para la celebración de los 40 años de la dinastía Rosario y que reúne a los Rosario y a su hermano Toño. Invitados especiales dieron el toque sorpresa. Vladimir Dottel, Víctor Manuel, Johnny Ventura y Anthony Santos colmaron la calidad de lo visto esa noche. Y en otra información, la dominicana Saylin Rosario logró su pase a la mansión del reality show de Nuestra Belleza Latina de Univisión. La emoción se hizo evidente cuando la concursante dominicana Saylin Rosario conquistó el corazón de los miembros del jurado desde su primera aparición cuando sin ningún temor se cortó el cabello. Anoche logró entrar al concurso. Con este pase de Saylin, República Dominicana busca su tercera corona consecutiva luego de que Francisca Lachapel y Clarisa Molina la obtuvieran. Y el pasado fin de semana Anaís dejó la farándula encendida con impactantes declaraciones a primer impacto de Univisión. La cantante dominicana Anaís, ganadora de la segunda temporada del concurso Operación Triunfo en el 2005, se mostró como nunca antes durante una entrevista con Tony Dandrades de Univisión donde habló de lo difícil que fue su niñez y cómo una persona la violó después de adulta a punto de pistola. También fue sincera al hablar de drogas y decir que en las redes la llaman drogadicta y que sí, ha probado la cocaína y la marihuana. Bueno y finalmente esta noche es el encuentro de prensa para dar a conocer los detalles de la película Lo que siento por ti Ópera Prima de Raúl Camilo y en la que participan Nácil Abogar Frank Peroso y Félix Germán también famosos actores internacionales. La cita es a las 6 de la tarde en el Holiday Inn. Es todo lo que tenemos será hasta mañana. Así es, gracias Inmaculada. Esas fueron las informaciones del mundo del arte. Nosotros así concluimos esta entrega de Noticias Telemicro. Agradecer su fiel sintonía cada día a esta hora. Soy Rafaelina Bisono. Mañana nos reencontramos. Dios les bendiga. Bye bye. Bye bye.